¡Wow! Lo atendiste muy bien. Lo atendiste muy bien porque me lo llevé. Hubo más apoyo por este lado en cuestión de pandemia. Cuando saben que soy colombiana como que empiezan a hacer bromas. Que te preguntan, ay, ¿de dónde vives? ¿Y qué estrato eres? Pero hay algunas costumbres que como que todavía no entiendo. Pues no teníamos dinero para comprar sus papeles. Sobre todo porque nos encanta el chile mexicano. Yo me sentía así como yo a este hijo de madre. ¿Qué más, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos aquí en el Palacio de las Bellas Artes en la linda ciudad de México. Les tengo una invitada que les va a encantar. Ella es una meji-colombiana. Es una colombiana también casada con un mexicano. Así que vamos a echar chisme. Vamos a hablar de esos contrastes, de esas diferencias, de esas cosas divertidas. Y de pronto las no tan divertidas. Así que ¡Hola, hola! ¡Hola, dale! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Y por la invitación aquí en el Palacio. Mira lo que hace en las redes sociales. Que nos unen, nos unen cada vez más. Claro, sí. Cuéntale a la gente tus redes sociales para que vayan y te visiten. A ver, pues mis redes sociales estoy en TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube como Valentines, en C25, en todas las redes. Ahí ella hace un contenido muy divertido sobre todas estas cositas que nos pasan. Nosotras las colombianas que estamos casadas con mexicanos. Así es. Entonces creo que es un buen match. ¡Exacto! Nos ha ido bien, nos ha ido bien. Exacto, exacto. Este video va a estar bastante prometedor, oigan. Vamos a investigarle toda la vida. ¡Ah, no mentiras a Chachi! ¡Eh, de lo bueno, de lo malo! No me asustes porque me voy. ¡Ah, no entra, no entra! Entonces pues nada, vamos a empezar. Ok, de una, nos fuimos. ¡Hagámosle! ¡Hale pues! Buenaimativa Cuéntame cómo fue que resultaste con un become. mexicano, o sea, él vivía en Colombia o tú vivías acá, ¿cómo se conocieron? Uy, qué historia tan larga bastante interesante Ah, caray, eso sí me interesa En realidad, él fue como turista allá a Bogotá, en Bogotá él fue, nos conocimos allá él fue con un amigo fue muy, muy joven, él fue a los 19 años y yo estaba trabajando en una joyería, no sé si conozcas tú en Bogotá el Museo del Oro, allá yo trabajaba en una galería artesanal de allá del Museo del Oro y yo lo atendí como un extranjero Guay, lo atendiste muy bien Lo atendiste muy bien, porque me lo llevé Diablo, señorita Me lo llevé Me lo llevé Es una atención personalizada Literal, si le di la mejor atención Ay, mi cielo, si estás viendo eso, te amo Y, bueno, nos conocimos allá yo fui como la guía turística de ellos dos O sea, ahí intercambiaron, hay números Sí, 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 intercambiamos números y ellos solo fueron por cuatro días él fue con un amigo y yo pues le di y como que él tuvo por Bogotá él lo saqué, ni no sé qué como que fue su guía turística y nos quedamos con el número y pues seguimos la charla, obviamente, por redes sociales por Whatsapp, y pues ya empezamos una relación Ay, qué bonito A distancia A distancia, duro, ¿no? Es duro O sea, se conocieron y no se pudieron ¿Cómo conocer más? O sea, se conocieron en persona pero no se pudieron conocer más porque se tuvo que volver a México Exactamente ¿De qué parte es de México? De aquí, de la ciudad de México Chilango Chilango, yo sé que no les gusta Dicen que no El mío también es chilango Así que no se me preocupen No, pero ahí dicen que no debemos decir chilango ¿Qué? Porque es como despectivo Ah, no chingues, no mames ¿Qué pedo? No, 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 no Bueno, pero cuando no sabemos entonces por favor díganlo en los comentarios para que nos expliquen Controvercias Lo que queremos aquí Aquí escriban todo lo que tengan que decir que logramos Ah, bueno, ya Y ajá Y pues él fue para mis cumpleaños Él me dijo No, yo voy a regresar porque a tus cumpleaños Y yo dije Ah, ok Si tú vienes a mis cumpleaños yo voy a tus cumpleaños Y así fue Él vino Él fue Yo vine Y ya la tercera vez él ya se fue a quedar allá Completamente O sea, se fue del todo Se fue del todo ¿Y cuánto tiempo había pasado ahí? Pasó re poquito tiempo Ponle que unos Seis meses Seis meses aproximadamente El amor El amor lo hizo Y entonces él se fue a vivir a Colombia Él se fue a vivir a Colombia Por mí Por mí Porque también quería otros aires Y toda la cosa Entonces ya sabes Que los mexicanos Son muy bien recibidos en Colombia Muy, muy bien recibidos Es como Es una cultura Yo siempre digo Que somos hermanos lejanos Como que en algún punto Estuvimos Unidos Sí, es cierto Porque hasta eso Tenemos un match Bastante bien ¿No? Entonces ¿Dónde yo? ¿Qué? ¿Qué? De nada Que el se fue a vivir a Colombia Ah, sí, sí Ya, ya Ya Yo creo Que el se fue a vivir a Colombia Año y medio Él estuvo allá Le gustó bastante En Bogotá En Bogotá Conmigo En Bogotá Es mi ciudad también Pero es loca El tráfico Uy, no Sí, el tráfico Es el jodido Yo amo Bogotá Pero pues solamente Que tiene sus contras Bastante fuertes También puede haber mucha inseguridad La inseguridad Es muy loca El Transmilenio Es una locura Sí, entonces ¿Y él qué opina De vivir ahí? No, él le encanta ¿Te parece también A la Ciudad de México? Sí, sí Totalmente Sí, se parece en el sentido De que el ajetreo El caos No sé qué Eso es lo que la Ciudad de México Obviamente es más grande También siempre hay planes para hacer Que ir a un lugar Sí Le gustan las ciudades grandes Como que la ciudad Donde haya muchas cosas Entonces pues Al Bogotá le encantó Le gusta el clima frío Entonces Bogotá es frío Entonces fue perfecto para él Ok, ok ¿Y cómo resultó él Tú después aquí? Por pandemia Nos dio la cabeza La pandemia nos hizo Regresar a México Sí, a México Yo estuve Bueno, porque Nos vinimos con la familia De Brandon Y pues tuvo más Apoyo por este lado En cuestión de pandemia Entonces pues hasta eso Pues no fue mejor aquí Que quedándonos allá Por lo mismo de que allá No sé si te acuerdas Que cerraron fronteras Cerraron todo Como que la restricción En pandemia Fue más dura Ya en Colombia Y en Bogotá Que aquí en México Que estuvo más Más relajamiento Bueno y cuéntame Cómo te han tratado a ti Como extranjera Como colombiana Aquí en México Me imagino que te han pasado Muchas cosas buenas Pero de pronto alguna mala O cómo te ha ido Con ese tema ¿Sientes que si hay racismo O por salir de otro lado O no? No, mira que hasta eso Personalmente a mí No me ha pasado nada Nada feo Los mexicanos Han sido muy muy amables Siempre conmigo Muy carismáticos Cuando saben que soy colombiana Como que empiezan a hacer bromas Y no sé qué Y empiezan a hablar Que parce Que bueno Una palabra Palabrota De como nos rean No sé qué Esto se va a poner feo Así empiezan a hablar Y así de Y los paises Y no sé qué O sea bastante chévere Bastante chévere Y además de que yo siento que O por lo menos ha sido mi experiencia De que digo una frase Y como Usted no es de aquí De una Como si nos agarran el aceite Pero la gente es muy amable De verdad Sí, muy amable El otro día estuve en una feria del mezcal Y literalmente por decir que era colombiana Te regaló una botella de mezcal Y yo ¡Gracias! O sea, como que ¡Wow! O sea, una relación La gente es muy amable Muy bonita Y creo que el mexicano Tiene algo muy, muy particular Y es que ellos se toman el trabajo De explicarte su cultura ¡Ah! Muy, muy cálidos ¿Para qué? Muy, muy cálidos La verdad Si nos tratan muy bien Como en Colombia También tratan muy bien a los mexicanos ¿Qué buena onda? Bueno, Brandon que estuvo allá en Colombia Allá lo trataban como de El centro de atención Por ser extranjeros Y que no sé qué Y los mariachos Y el de Fernando Y el chavo de los ocho Y que también nos gusta mucho El desmadre Al igual que el mexicano Que tomar, traguito, bailar Escuchar música De ambiente, ¿no? Además de que Escuchamos mucha música mexicana, ¿no? La influencia es brutal Ellos, ustedes no tienen idea La cantidad de música mexicana Que se escucha en Colombia La influencia de México en Colombia es O sea, creo que es de todos los países latinoamericanos Colombia es más unida a México En todos sentidos En la comida En la cultura En las costumbres En la música La personalidad Los familiares que somos La gente Sí, sí, totalmente Muy raro porque no estamos tan cerca, ¿no? Geográficamente no estamos tan cerca Sí, ajá Pero como si fuéramos hermanitos Ajá, que siempre digo que Yo siempre digo que México es el hermano mayor de Colombia Ajá, sí, totalmente ¿Verdad? Sí, 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 completamente de acuerdo Bueno, y tú que has tenido la oportunidad De vivir en los dos países Tanto en México como en Colombia Háblame un poquito de ese contraste Digamos, de a nivel oportunidades O inclusive de cómo surgir económicamente Con tu pareja Tú sabes, ¿no? Uno siempre quiere como ir por más ¿Cómo ves tú ese contraste de la vida? En cuanto a la calidad de vida En cuanto a precios Digamos, que has hecho la despensa O el mercado de los dos países O sea, ¿cómo ves la cuestión? ¿Dónde crees tú que es más fácil? ¿O en dónde hay más oportunidades? Uy, qué pregunta tan difícil Oye, es complicado Esta cosa es real, hijo Bueno, en cuestión Yo lo voy a hablar desde mi perspectiva personal De cómo me ha ido a mí Porque pues a cualquier persona Bueno, a todas las personas Tienen diferentes Ajá, le pasan diferentes cosas Tienen diferentes profesiones Profesiones Exactamente Yo lo voy a hablar desde mi perspectiva Como tal En cuestión de calidad de vida Es mejor México En el cuestión de En transporte El transporte público Es mucho más barato Y es mucho más rápido Y tiene el mejor transporte En cuestión Que se exporta muchísimo Sí, ajá Nosotros, bueno Yo que no tengo transporte En transporte público Es mucho más fácil Aquí en la Ciudad de México Vale Hablando de Bogotá Hablamos de la comida también ¿Qué es más cara la comida? Yo creo que están como por igual De verdad A mí me parece que en Colombia La comida es costosísima Bueno, sí En algunas cosas O sea, hacer la despensa Siempre que aquí la comida Es como muy abundante Como que hay mucha comida Bueno, sí Aún no puede aquí Comer con 5 mil pesos Colombianos, ¿sabes? En cambio Yo siento que hacer mercado La última vez que fui de vacaciones Era como porque todo está caro O sea, todo es costosísimo Un shampoo 25 mil pesos Y es como ¿Qué? ¿Cinco dólares? Más o menos Sí, más o menos Un shampoo Y es como Bueno Son como 100 pesos Son los 100 pesos mexicanos Sí, la verdad Hacer el mercado Es un poquito más barato Acá Me encuentras quesadillas Desde 15 pesos 20 pesos Tacos Desde He comido tacos De 5 pesos O sea, con eso te digo todo 5 pesos en colombiano ¿Cuánto es? Son como 800 pesos Son como 800 pesos Ni mil pesos Ni mil pesos un taco O sea, imagínate ¿Qué? ¿Qué? Entonces, en el sentido de eso Sí En el sentido de Por ejemplo, la renta La rienda La rienda Que nosotros llamamos Aja Ajá, el arriendo de la renta ¿Cuánto vale aquí, por ejemplo Una renta de un apartamento Para una habitación? De una habitación Es que también depende de la zona Ok Porque si tú te quieres ir En una zona nice No sé La roma norte Hablando de Ciudad de México ¿No? En la roma norte Roma sur Roma condesa Y toda la roma Hipódromo Reforma No, pues sí te va a salir Un ojo de la cara No sé No sé Ponle que En el plan de peso mexicano Mínimo unos 10 mil pesos Mínimo ¿Qué eso es? ¿Cómo cuánto? ¿En colombiano o en dólar? Lo que quieras Ay, aquí estamos internacionalizadas Y toda la cosa Yo todavía estoy en el proceso Yo todavía estoy en el proceso De poder entender Pues tú sabes Hacer la conversión Ok, ok Entonces ahí voy más o menos Bueno, 10 mil pesos En colombiano Es 2 millones 500 2 millones 400 Uf, artísimo Claro, para uno tener una renta De ese valor Tienes que vivir en una muy buena zona Ajá, exacto Nosotras que tenemos Los estratos, ¿no? Ajá, eso también Y es algo muy loco Sí, es cierto Que en Bogotá Bueno, no sé ¿Qué están en Colombia en general? Bueno, más que todo en Bogotá Porque yo creo que en Colombia en general Más se manejan Estratificación Por socioeconomía Para los que no entienden Por socioeconómica Para los que no entienden Los estratos socioeconómicos Es como un número Que te asignan Y literalmente Como que te pone Un label, ¿no? Te pone ahí Eléctrico Si eres pobre O eres rico Sí, es un poco clasista Y es del cero A seis Entonces, si es cero Vives en la calle Si eres destratar uno Pues todavía estás mal Si eres destratados Que fue lo que yo fui toda mi vida Ajá Es como Estás mal Pero no aguantas tanta hambre Y en el tres es mejor En el cuatro En medio, medio alto En el seis En el siete Ya son políticos Ah, sí Entonces, eso aquí no hay No, eso no Incluso a los mexicanos Se les hace eso Un poco Clasista Clasista Y también concuerdo De que estar Como que Seccionando Ajá Como seccionando Como clasificando Su economía Se me hace tanto Y lo chistoso Es que incluso Te sale ese número En los recibos Cuando uno paga El recibo de la luz Estrato uno Estrato tres Estrato tres En la calle No digas Yo hasta ya no llegué Presente los del barrio Suba, Lisboa A ver, los que saben En dónde queda eso Saben que es una zona Re bailada Yo conozco a Lisboa ¿Sí? ¿Cómo es? Pero está No, relajó Bueno, yo no lo vi tan jodido Hay peores Pero ha mejorado Ha mejorado Sí Yo viví en Soacha También es duro En Soacha es pues jodido Eso ya ni es Bogotá Eso ya ni Yo creo que sí Como las afueritas Afuerita de Bogotá A eso nos referimos Sí Ajá, como las afueras No en el sentido De la socioeconómica No, también Puede ser A mí me han dicho Ecate punk Ecate, ecate punk ¿Por qué? Pues porque imagínate Ecate punk Como de punkero Como de Que está difícil también La vida Que es peligroso Por todo lo que se robaron En el Estado de México Bueno Es mi Entonces ya en el tema Ahora sí dinos Un apartamento Estudio O un apartamentito Para una pareja O sea, una habitación ¿Cuánto vale más o menos Por aquí? Estamos cerca del centro Yo creo que aquí en el centro Es un poco más económico Aunque sigue también siendo caro Porque es céntrico Entonces está en una buena zona Sí Yo creo que ponle que Un apartamento Por ahí también unos 7, 8 7, 8 mil pesos mexicanos 6,000 Que dicen como ¿Cuánto en colombiano? Como 2,600,000 No, 7,000 Son como 1,600,000 1,600,000 1,800,000 Sigue siendo cari Pues sigue siendo un poquito altito Ajá, sí O sea, en Lisboa De pronto vale menos Ah, sí En Swatcha Ni se diga A eso me refiero Entonces, bueno Otra cosa La última relacionada Con este tema En cuestión de oportunidades O sea, ¿cómo ves en dónde es más fácil Uno ejercer su carrera O estudiar y salir adelante En ese aspecto O sea, surgir en la carrera Que uno haga Es que, mira En las dos partes Supongo que hay oportunidades Con lo que has estudiado Pero como yo estoy hablando En mi personal En la cuestión Yo siempre soy emprendedora O sea, yo siempre soy como de Moon Emprendimiento Tu propia marca De hecho, ¿tú tienes una? Yo tengo una marca de chocolate Yo tengo una marca de chocolate Muchachos A ver Bueno, aquí la van a dejar El Instagram de la marca Que la vindo Tanto en Colombia Como aquí en México ¿Cómo se llama? Cruz Peregrin Chocolate Ok Cruz por mi apellido Valentina Cruz Y Peregrin por el apellido Que estoy sobrando Peregrino Y bueno, ¿y cómo surgió esa idea? Por ejemplo Sin trabajo No tenías La noche Cuando nos sentamos los dos Y vimos que no teníamos que comer Empezó la creatividad Literal Era O hacemos esto Nos volvemos y damos Literal O sea, sabes En el sentido del trabajo Yo creo que Es más complicado en Colombia Sí, ¿verdad? Es más complicado Porque lo digo en el sentido De mebrando Digamos que él llegó allá Como extranjero Pues no teníamos dinero Para comprar sus papeles Para organizarse bien O sea Bueno, comprar No, perdón Lo dije mal Para hacerse legal O sea, para que le llenan Sus papeles, su cédula Y todo Y eso lo puede lograr Casándote contigo Que eres una colombiana Ajá Pero pues obviamente Son más gratis O sea, eso sí Uno tiene que pagar Bastante dinerito Y pues vente nos la verdad El de pago, ¿verdad? El de pago Para que se haga los papeles Es una parte No, no, no Para hablar ¿Qué te voy a decir? Bueno, sí Pues es muy caro Son cariñosos Y pues en ese momento Nosotros no teníamos el dinero Y no le dieron trabajo Ni siquiera Para un mes Para mi ser O sea, fue muy complicado Para que él consiguiera un trabajo Porque no tenía una cédula Porque no tenía una cédula Que se la hizo colombiano Exacto El pasado judicial Que te preguntan La libertad Y toda la cosa No le dieron ningún trabajo En ningún lado En ningún lado Y aquí es un poco más fácil En ese sentido Conseguir trabajo Obviamente no vas a querer Un trabajo de una empresa Como gerente Pero sí puedes conseguir Un trabajo más fácil Acá sin papel O sea que tú has trabajado Aquí sin papel Un tiempo Policia Pero no Ya estoy legal Ya estoy legal Ya estoy legal Yo trabajé como visera Bueno, pero también siempre he mantenido como el cuestión de emprendimiento Entonces he trabajado mucho en bazares En bazares como en ferias artesanales Vendiendo tu marca Vendiendo la marca de chocolate Exactamente Súper Entonces es como que Tampoco tuve que No tuve que trabajar para alguien Sino que siempre pues trabajé para mí Pero es que las colombianas Somos súper entradoras Movidas Somos trabajadoras Emprendedoras Entradoras Yo que he trabajado en un montón de vainas En todos los países Pero sí O sea, uno ha trabajado en lo que toque Y creo que en ese aspecto Las colombianas somos Somos muy muy trabajadoras O sea, de verdad Muy entradoras Y creo que No nos paramos de ningún lado Le hacemos a lo que toque Entonces ya saben Si recomendamos que se casen con una colombiana En vez de recomendar que se casen con una colombiana Listo Hablemos un poquito de ese contraste De las relaciones amorosas Mexicolombianas Ok ¿Te recomendarías tú a una extranjera O a una colombiana Que se consiga esposo mexicano ¿Cómo te ha ido a ti con el tuyo? Ay, sí, la verdad sí En mi experiencia como tal Sí Sí, lo recomiendo Oh my God Esto va a ser épico, papus Me ha ido muy bien Nos estamos promocionando Por algo llevo seis años con él Ya, pues espero que sea para siempre Y obviamente como en toda relación Uno tiene esos momentos de conviven Sí, claro, sus altibajos Ajá, sus altibajos Claro Es complicado uno vivir con una pareja Con una persona Acostumbrarse a una persona De otra cultura Lo bueno es que tenemos Hablamos el mismo idioma Eso que a veces también es Entre comillas Porque a veces hablamos Pues diferentes cosas Que se hable el idioma del amor Ah, eso que ni qué Eso que ni qué Ay, el amor Pero sí, sí lo recomiendo Te entiendo, te entiendo En mi caso, por ejemplo Yo que he tenido Algunos novios colombianos Y pues ahorita que tengo Este primer mexicano Que también me ha ido muy bien Ha sido muy buen esposo Y con mis relaciones colombianas También me fue bien Nunca tuve una relación tóxica Así donde sufriera Y todo ese tema No Señor Qué suerte tienen algunos Ok Pero sí siento que, por ejemplo El mexicano es muy hogareño Es muy familiar En ese aspecto Siento el colombiano Un poquito más Alejado, ¿no? Más guapachoso Más de pronto De como Si quiere irse el fin de semana Con sus amigos a bailar O hay cosas así Lo haría ¿Qué? 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 ¿Cómo? Noni En cambio el mexicano Es como no Más de su familia O de pronto no todos Pero creo que en general Es una cultura muy, muy familiar Muy arraigada a sus raíces, ¿no? Sí, sí, sí Y también la esposa, ¿no? La jefa Le llaman ellos a la mamá Ah, igual al jefe Al papá Oh, sí, es cierto Pero más que todo La jefa, la mamá Ajá Sí, sí, sí Entonces como que sí siento Que en ese aspecto Son muy trabajadores también Muy hogareños Yo también recomiendo Sobre todo porque Nos encanta el chile mexicano Ah, eso que ni qué Eso que ni qué Eso me prende O sea, si vamos a hacer la promoción Lo hacemos bien Ajá, hay que hacerla completa Para que sepan Totalmente Así que ¿Qué es lo que más difícil Te ha parecido En ese contraste De la relación En México-Colombien O sea, que lo más difícil Que ha sido para ti De tener una persona Que no es de tu mismo país De tu misma nacionalidad Ajá Y que en este caso Pues es mexicano Que ha sido lo más difícil Lo más complicado Yo creo que Bueno, no han sido muchas cosas Porque está eso Como que nos complementamos En cierta manera Pero hay algunas Como costumbres Que como que no Todavía no No entiendo Ajá Como que digo Ay, pero ¿por qué hace eso? O sea, qué raro ¿Sabes? Tengo miedo, güey Digamos Lo que estábamos hablando Anteriormente De ser muy caballerosos Son muy caballerosos Me parece algo muy bonito Muy Porque pues que los colombianos Si son caballerosos Pero pues no a este nivel ¿Sabes? Porque el mexicano Si es muy muy caballerosos En el sentido Digamos De que te llevan las bolsas De que te ayudan Con la maleta De abrir la puerta De que te abran La puerta al carro De que primero Que uno va pasando Y primero Como que Primero tú No sé Como que abrieron Y no Ay, muchas gracias Ay, no sé Gente importante Entonces En ese sentido Estaba muy bonito Pero Hubo unos choques culturales Que tuve con Con Brandon En este caso De que íbamos Al supermercado A mercarito Y yo Yo las bolsas Y digo No, yo te las llevo Y yo No, no te preocupes Yo las llevo No, no, yo te las llevo Pero ya como muy insistente Yo Ay, pero ya Yo ya Yo tengo brazos Yo también puedo Yo también soy una mujer empoderada Yo puedo con todo Yo también Literal O sea Entonces O sea Yo me sentía como agredida En el sentido De que yo pensaba Que él me decía Que él lo iba a hacer Porque yo no tenía La fuerza Para hacerlo O la capacidad Para hacerlo Yo me sentía así Como yo Este hijo de madre Este hijo de madre Literal No me esperaba eso Pero me esperaba No esperar nada Así que no cuenta Pero ya Él me explicó Que no Que es una forma De los hombres Ser caballerosos Y estar atentos Entonces ya Obviamente ya Digo Ah, pues ahora sí Ya va a hablar A mí me ha pasado Que a veces vamos caminando Por algún lado O sea, hay un escalón O algo así Y les como Como que me sostienen Y yo como Yo puedo caminar O sea, muchas gracias Pero yo puedo caminar Entonces como que En ese aspecto me imagino Que también te ha pasado O que te mandan O que te mandan Al andén Al andén Estás caminando normal Y digamos Que tú eres Brandon Entonces está aquí la calle Entonces él me dice Y te hacen al andén Y sigue caminando Y yo ¿Qué pasó? Yo me hacía así Y yo como que no ¿Pero qué ha pasado? Pero ya cuando lo hacía Una y dos y tres Y yo Ay, pero ¿por qué? Es que no cabes Oye O sea, yo decía Pero es que a toda hora Quiere ir ¿Dónde voy yo? Sí Entonces ya él me explicó Que no Porque allá es como que Este lado es más protegida Y como que también Es otra forma de ser caballeroso Con uno Entonces eso está muy cool Ok Y que ha sido digamos A nivel de la personalidad De él Que digas Guau O sea, esto siento que es como Su máxima cualidad De él Aparte de ser caballero Hablando de ser mexicano O de él De las dos De las dos cosas Bueno, de él Que es muy visionario O sea, suave Sí Sí, no, no se conforma Con lo que tiene Es un mexicano chingón Es un mexicano chingón Sí, sí Y la visión que tiene él Y que no se conforma Y que siempre quiere más Y siempre es mucho A mí me encanta eso En un hombre Ajá Es muy importante Es muy importante Porque pues una persona Que es como más conformista Es más complicado Como que uno llevarlo a nuevo Sino que Por si nosotros somos muy Muy de Vamos a hacer tal cosa Vamos a hacer tal otra Y si nos por aquí es por allá Como que muy movida Así que hay una persona también Que te complemente En el sentido de ser visionario De Mira, podemos hacer esto Y esto Y esto Y eso Es muy chévere Entonces por esa razón Pues creo que En su característica Es su mayor cualidad Vale Y cuando han tenido conversaciones ¿Cuáles han sido esas palabras Que tú dices No nos entendemos O sea Que hayas dicho ¿Por qué le dicen a esto? De esta manera O cositas así Por ejemplo A mí es de las últimitas Así que fue a ser recientemente Y yo fui como Es en serio Que todavía siguen pasando Estas cosas En las que no nos entendemos Y porque el tema Por ejemplo De la cubeta de huevos Que nosotros Ellos le dicen Cubeta Lo que nosotros llamamos Balde Los huevos No lo compran Por cubeta de huevos Sino por kilo De que por ejemplo Una puntilla Ellos le dicen Clavo No entienden Que es una puntilla Ay sí Sí, es cierto Lo había imaginado Hace poco Sí, de que les dije Ay mira Es que en esa botella Hay un cuchito de agua Y él ¿Un qué? Y un cuchito Es como un poquito Y él no sabía Y nos siguen pasando Un montón Todavía Y sigue uno Como en esa exploración De la comunicación Que a veces es divertido Pero que también llega un punto En el que oiga Ay ya es cansado Ya, ya es cansado Cuando nos vamos a entender Porque dice algo mexicano Y yo sé ¿Qué significa eso? Como así Sí, no, sí Varias Varias Por ejemplo A ver ¿Qué recuerdas? Que briquet ¡Briquet! Sí Ajá El briquet El que yo va a pasar El briquet Sí, a mí me pasó Que es briquet El encendedor Le dicen ellos El encendedor Ajá El briquet O hay por ejemplo Sí, otra cosa No, pues es que hay muchas Pero hay muchas Pero uno no se acuerda Yo estoy haciendo una lista Porque voy a hacer un video Ay, estaría buenísimo Sí, estaría buenísimo Pero sí, hay muchas palabras Que sí, lo decimos Muy, muy, muy Y eso sí es español Y uno todavía continúa En la misma cuestión Exacto Así que, bueno A ustedes Díganos esas palabritas Aquí en los comentarios De ese contraste Mexi-Colombiano Que estamos todavía En el proceso De aprender De aprender De aprender Interfinable Que ni qué Que ni qué Que ni qué Un lugar muy turístico Con unos paisajes hermosos Al igual que nuestra tierra colombiana Sí, los dos tienen los dos Sí, sí Pero México es muy, muy turístico A mí me ha sorprendido Ahorita que he ido A Oaxaca A Puebla A Hidalgo Sabes mucho Cuéntame a ti Qué lugares Has tenido la oportunidad De conocer Y cuáles te gustan Hoy pues No he ido a tantos Porque pues me ha faltado Pero pues en esta Que vine a esta vez A México Pues pienso venir Y conocer mucho más Pero me ha encantado Playa del Carmen Uy, es una cosa hermosa Ay, qué rico la Playa del Carmen A mí me encantó Cancún es muy bonito Eh, Yucatán Pero Cancún es muy costoso Escuchado Es más costoso Porque entiendo que no manejan El dólar Y no el peso Incluso Playa del Carmen También maneja dólar A lo que es muy dolarizado Demasiado parece Yo le decía a Brandon Que parecía más una playa Estadounidense Y europea Que una playa mexicana Se ve mucho europeo Mucho, mucho Mucho gringo Extranjero Mucho gringo Pero está muy bien Pero digamos En Playa del Carmen Es mucho más barato Que Cancún Entonces yo recomiendo Que mejor uno se quede En Playa del Carmen Y pues vayas un día A Cancún A conocer Ese es otro tema Que hay muchos turistas La famosa gentrificación Uy, que demasiado Uno va por la calle Y ve un montón Sí De todo lado Y eso ha pasado mucho En la Ciudad de México Que incluso los arriendos Se han subido Por la gentrificación De que mucho europeo Y gringo Se ha venido A quedarse acá Bueno Pero ya tuviste La oportunidad De conocer algún lugar Sí Conozco eso Conozco Guanajuato Guanajuato Conozco Allende Conozco León Es hermoso Hermoso Me encanta Es hermoso Conozco algunas partes De Guadalajara Pero me falta mucho más conocer Creo que por el momento Con él Lo único que he conocido Y Brandon Y Brandon En Colombia Que ha conocido Ah, Brandon Sí conoció más Que yo Ah, ¿quién es? Brandon Te lo llevaste Santa Marta Cartagena Barranquilla Me encanta la costa colombiana Es ya Boyacá Conoció Boyacá Bueno, la mayoría Boyacá Aunque Boyacá es muy grande Conoció Boyacá Pueblitos alrededor De Bogotá Condinamarca Conoció Santander Le faltó Santander Santander Antioquia Antioquia Ah, conoció Medellín Conoció Medellín Todas las partes De Antioquia Conoció No faltó Solo Pereira Vamos a hacer Pereira Y la falta El eje cafetero Ahí va, ahí va Ahí va Y bueno Ahí va Y bueno Vamos a ir Conociéndonos De los dos Ah, bueno También invitar a la gente Que conozca Colombia Que es muy bonito Y los van a tratar muy bien A los mexicanos Los tratan muy, muy, muy bien La verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ya hay muchos lugares Que en este momento Para ir los mexicanos A Colombia es muy barato Porque, sí El peso colombiano ha bajado Y el peso mexicano ha subido Entonces, pues Ir a los mexicanos Para ir a Colombia En este momento Es muy barato ¿Cuánto vale Para la de aquí a Bogotá? Yo creo que ahorita Debe estar como ¿Como 200 dólares? Sí, como unos 200 300 Máximo 500 dólares Máximo Imagínate Pero no hay vuelta En cambio Desde Estados Unidos Vale como 700 800 Un vuelto Para el que vende para acá No, para acá Y para Bogotá Ah, no diga Entonces, creo que es mejor Ir de aquí a Bogotá Uy, nos llegó la comida Ya, nos llegó la comida Ah, qué delicia Gracias Uy, me gusta Me gusta que le dan a uno La verdura separada Ah, sí, súper Ya nos llegaron los taquitos Esta es la primera vez Que veo que le sirven A los tacos Con queso así Lo cual me parece Una idea deliciosa ¿Tú quieres echarle limón al tuyo? Sí Sí, sí, sí Un taco con limón No es igual Ajá Vamos a echarle limón Y salsa, ¿no? Tienes que echarle salsa Y también salsa Vamos a probar Ven, mientras vamos probando ¿Ya aprendiste a cocinar a lo mexicano? Sí, algunas cosas las sé preparar No sé, a ver, te digo Se prepara el pozole Se preparan las enchiladas verdes y las enchiladas rojas Se prepara el mole, enchiladas sin mole en moladas ¿Sabes preparar mole? No No, ya lo compro preparado Ah, ok Pero no, es que tiene un montón de ingredientes No, no, hasta allá no ¿Qué más sé preparar? Bueno, ya te le mides hartas cosas Pero sí, sí Ajá Sí, la salsa sí Me hago una buena salsa de guantillo Ay, yo también aprendí a hacer Aprendiste la salsa verde Por lo menos La salsa verde sí, también O sea, bastante Tiene su toque Pero la sé hacer Bueno, probémoslo a ver Vamos a probarla Espera ya Miren, para que se muera de la ansidia Les digo que soy Juan del Paco al Paco Ay, qué rico Estoy comiendo un tango muestor Ay, se me cae el plato Está buenísimo Mira, Paco Siempre pruebas la salsa acá Para que A ver qué tanto pica Este no pica Buena idea Maravillosa jugada Ajá Bueno Lui, no metías, sí pica No, sí pica Sí pica, pero pica poquito Entonces así uno la prueba Y pues ya sabes cuánto echarle a tu taco Oye, me encanta ese truco Lo voy a hacer de ahora en adelante Dame la idea del queso O sea, muy rico No, y lo que yo te digo Es que no había visto Que lo hicieran con tortilla de maíz Sino con tortilla de harina Sabes que sí Es que esto es como más tipo tostada Porque la tortilla está dura Está, ajá Entonces, interesante Yo amo el queso En todas sus expresiones Y si ustedes quieren venir a probarlo Se llama Salón Corona Está justo aquí en el camino de Madero La calle Madero Sí, en la calle de Madero Está súper ubicado Está rico Y bueno, yo me estoy tomando una cervecita Aquí la señorita me salió muy zanahoria No estoy tomando una agüita Saludcita, saludcita Salud Salud Que es que con agua No, 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 no Valentina me invitó a esta panadería Que de hecho yo ya había venido a una Y esta misma, ¿cómo se dice? Sucursal Sucursal Y si un videíto para esta está más grande Esta está una locura Yo creo que los que están viendo este video La van a conocer Es la panadería ideal Aquí en el centro histórico De la CDMX Que es una locura Y la verdad No te vas a repetir La cultura del pan aquí en México Es un mundo a otro nivel O sea, nosotros en Colombia Nos gusta el pan Comemos pan en el desayuno Pero ellos es como pan en el almuerzo En la cena En las onces Pero es que no solamente eso Sino que tienen una gran variedad de pan O sea, todos los tipos de panes De dulces sabidos Y por haber y de sal Es más, veo que hay un montón de gente Como si acá estuviera Literalmente como cuando se vende pan caliente Literal Como si estuvieran regalando pan Así que explícame cómo es la dinámica Porque es diferente a cómo es en Colombia Así es, a ver, acompáñenos Mira, aquí se coge la bandejita Y agarras las pinzas Y agarras tu pan Como autoservicio, ¿sabes? Entonces estás agarrando el pan que tú quieras de allá Bueno, hagamos eso Nos caminen Hagamos eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mijos Aquí a mi querida Alexa Que esto puede estar acá como un regalito En vez de llevarle chocolates Mira, ellos vienen en un pan de la ideal Así se conquista a lo mexicano Con pan Un regalo de pan Me gusta O que nos conquisten con taquitos ¡Ay, qué lindo! Bueno, mijos Hasta aquí ha llegado el video Y quiero aprovechar la oportunidad Para darte las gracias ¡Ay, como a ti! Porque nos conocimos Y aquí estamos hablando de estas relaciones mexicolombianas Espero que les haya gustado todo el contenido Todo el chisme que echamos ¿Qué? Hablamos hasta por los codos Hablamos muchísimo Así, mulas Como un viernes Cuando salen letreritos Y más con el chisme ¡Ay, Dios mío! Oigan, vayan a todas las redes sociales Recuérdales a sus redes sociales Para que vayan y te visiten ¡Ay, claro que sí! Mira, ya me pueden encontrar en Instagram En Facebook En YouTube En TikTok Como Valentinesseveinticinco Ahí me encuentran en todas las redes Para que vayan y disfruten del contenido de ella Es muy interesante Se diviertan, se ríen Está súper, súper chévere Así que recuerden que si les está gustando este video Pues déjenme de like Que se suscriban al canal Activen la campanita Y los disponen en todas mis redes sociales Como Alexa López Oigan, nos falta gritar El viva Colombia ¡Ah, claro, claro! Vamos a ser buena gente ¡Vamos! Listo, los dos Uno ¿Tú dices viva Colombia? No, no, a tiempo Decimos primero viva Colombia Y exclusivamente ¿Visto? Uno, dos, tres ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México!